Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, hoy nos toca un inspo miércoles pero en este caso os voy a traer una manicura que os enseñé hace tiempo en un post por Instagram ya tengo mis uñitas preparadas para hacer la manicura, me voy a pasar el buffer como último paso y mientras os voy a contar el motivo por el que no voy a coger una foto, ningún reto, ninguna inspiración ni nada porque si habéis visto los vídeos anteriores sabréis que estábamos pensando en elegir un día para enviar las fotos para que no fuese toda la semana porque luego es un caos así que os puse una encuesta por Instagram y entre todos habéis decidido que sean los miércoles así que si queréis participar en el vídeo siguiente que toca maquillaje pues dejadme vuestra foto, vuestra propuesta por Instagram que lo vais a tener el link abajo en la cajita de información y os lo dejo por aquí también por si lo queréis buscar he decidido coger este diseño de francesas porque alguna vez cuando alguna de vosotras ha venido a hacerse las uñas las ha tenido así cortitas como yo y no se ha atrevido a hacerse una francesa esta de aquí es la francesa tradicional yo me voy a hacer alguna de estas que son más modernas son de las últimas tendencias así de francesas y tal y me las voy a hacer en las uñas cortas para que veáis que si os apetece se pueden hacer perfectamente y ahora os voy a explicar la forma en la que deberíais hacerlas para que queden bien voy a empezar aplicando el nail prep en todas las uñas os recuerdo que con el frío os hidrateis bien las manos y sobre todo la zona de la cutícula porque se reseca muchísimo yo la tenía fatal y de hecho me he hecho aquí sangre intentando limpiármelas bien porque ya sabéis que para esmaltar hace falta limpiar muy bien la zona que si no luego hay levantamientos pero es que las tenía fatal, fatal, fatal he utilizado incluso el quitacutículas que sabéis que os lo enseñé en un haul de manicura 24 os lo dejaré por ahí que las ablanda y así se quitan mejor pero de verdad que las tenía fatal con el frío se me pone muy muy mal vale voy a utilizar el primer voy a hacer una semi permanente así que voy a utilizar la hybrid base que ya sabéis que es la que os digo siempre la base de vitaminada os voy a ir explicando que esmalte voy a ir utilizando a la misma vez que me las voy haciendo y ahora cuando pasemos a pintarlas os voy a contar como tenéis que hacerlo para que no quede mal en unas uñas cortas como base voy a utilizar el French Rose ya sabéis que las bases se eligen según el tono de vuestra uña o bien porque queráis cambiar y por ejemplo podéis poner algún tono así más nude, más clarito, algún rosita y también quedan bien os voy a enseñar el color aunque ya os lo enseñé en un haul os voy a dejar todos los hauls que tengo de manicura 24 para que los veáis porque ya no sé dónde os he enseñado cada cosa pero mirad para que veáis el tono este en concreto queda muy natural voy a dar una segunda capa doy una segunda capa porque a mí me gusta así me gusta que se note un poquito más la base aunque se siga viendo natural pero que se note un poquito más y también porque sabéis que mi uña es muy fina y quieras que no una capa más pues se nota es como un poquito de refuerzo pero si cogéis algún cover o así que os quede bien a la primera capa pues si no queréis dar una segunda pues no tenéis por qué ahora para la francesa voy a utilizar el Strain White yo tengo este que es de pincel fino pero en realidad me llevo la cámara pero en realidad da igual que sea de pincel fino o que no porque en realidad al ser las uñas tan cortitas vais a necesitar un pincel de detalle y también lo vais a necesitar y que sea bastante fino para hacer estas líneas de aquí si no os hacéis una tradicional yo utilizo este que es el número 10 de manicura 24 y también viene muy bien para terminar de aplicar el color en el borde de la uña y también para terminar de hacer la sonrisa hasta arriba por ejemplo lo que yo hago es pintar la uña y después con el pincel voy dando la forma a la sonrisa para que quede bien curva voy a hacer algunas con tradicional y voy a hacer otras de las últimas tendencias porque para que no quede todo tan recargado por ejemplo en esta voy a hacer hasta la mitad y ahora me ayudo con el pincel de detalle y hago la sonrisa la gracia está en que no las hagáis muy anchas para que no queden muy exageradas porque teniendo la uña corta pues no podéis hacer una no os podéis hacer una francesa muy exagerada porque se os quedarían unos dedos muy chiquitines y con ayuda del mismo pincelito vamos a coger un poco de pintura y sin quitar el exceso de pintura del pincel dejamos que haga así como burbujita a ver si enfoca ahí y damos un toque muy despacio lo voy a curar unos segundos para que no se me mueva y sigo con el resto de esta forma vais a alargar mucho más vuestra manicura porque todo lo que tenéis con francesa lo vais a tener de margen para crecimiento y como el resto de la uña está en un tono natural tampoco se va a notar el crecimiento demasiado y ahora como os digo con ayuda del pincel de detalle vais dando la forma a la sonrisa y perfeccionando ya las tengo este sería el momento de añadir alguna chuminada si queréis poner algún sticker o algo en alguna uña y vamos a finalizar con el flex finish yo me voy a poner un poco de caviar por poner alguna tonterieja así que voy a mezclarlo con el flex finish primero me pongo la capa de flex voy a mojar el pincel de detalle en el flex finish y así me va a ser más fácil coger la bolita voy a coger de estas que están fuera curáis en lámpara bueno y este sería el resultado ya con el caviar puesto espero que os hayan servido los truquillos y que os animéis a haceros algo así además ya con el caviar ya le da también otro toquecillo y como digo siempre si sois nuevos por aquí y os ha gustado el vídeo darle like, suscribiros y activar la campanita para enteraros de todos los vídeos y todos los truquitos que se vayan ocurriendo por aquí os recuerdo que podéis ir al instagram a participar para el siguiente vídeo espero que estéis pasando un buen día de reyes y nos vemos en el próximo vídeo chao